Está en el uso de la palabra el diputado por la provincia de Río Negro, Martín Soria. ¿Me escucha allí? Muchas gracias, señor Presidente. Es muy linda la autocrítica cuando no se habla de nada. Estamos hoy reunidos para tratar esta ley de movilidad jubilatoria para volver a la fórmula que nunca debió haberse sacado a las jubiladas y jubilados. Una fórmula que durante su aplicación entre el 2009 y 2017 generó un 26% de ganancia real sobre las jubilaciones de nuestros abuelos. Y que de restablecerse esperamos que le va a otorgar a los jubilados en el próximo 2021 una movilidad por encima de la inflación. Una fórmula que ya está probada, que funciona, y que funciona sobradamente mejor que el desastre que ensayó el gobierno de Macri y el mejor equipo de los últimos 50 años. Esa fórmula ha pedido el FMI, no lo digo yo, Cornejo, lo dice, perdón por mencionarlo, pero como él lo mencionó, lo dice Clarín. En 2017 la fórmula de Macri es la fórmula que sigue sigue las recomendaciones del Fondo Monetario. Y que en sólo dos años, fíjense, en sólo dos años sirvió para dejar un rojo financiero en el ANSES de más de 250.000 millones de pesos. Otro tiste de récord del gobierno de los CEOs. Y como no podía ser de otra manera, señor Presidente, una vez más, lamentablemente hoy volvemos a escuchar en este recinto una oposición desmemoriada que pretende darnos cátedra insistiendo que su fórmula era más ventajosa. Una oposición que viene hoy a querer explicarnos a nosotros cómo se administra un sistema previsional. Quieren darnos cátedra los mismos que dejaron técnicamente el ANSES fundido. Los mismos que le metieron la mano en el bolsillo a los jubilados y jubiladas, hoy repiten como loros, lamentablemente en este recinto, que somos nosotros los que queremos ajustar a los abuelos y jubilados. La verdad es que no se puede ser tan caradura, señor Presidente. ¿Quieren hablar de ajuste? ¿Quieren hablar de ajuste? Hablemos de ajuste, señor Presidente. Ajuste es que los jubilados hayan perdido con la fórmula de Macri un 20% de sus salarios y sus ingresos en términos reales. Un 20%. Ajuste es haberle sacado los medicamentos gratis a nuestros abuelos, que fue el beneficio que en primer lugar estableció Alberto y Cristina y el Frente de Todos. Ajuste es haberse comido 7 puntos respecto de la inflación en el trimestre que se hizo el empalme entre la fórmula de 2008 y la nueva fórmula de Macri en el 2017. Ajuste es haberle robado esos 20 puntos porcentuales por expreso pedido del Fondo Monetario, como recién les mostraba. Ajuste es haber eliminado las moratorias previsionales para que haya más y nuevos jubilados y jubilados. Ajuste es haber querido eliminar de un plumazo el adicionar por zona desfavorable a mis vecinos patagónicos y abuelos también. Ajuste es haber rifado dos tercios del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, reduciéndolo en su capital de 67.000 millones de dólares a 22.000 millones de dólares para financiar gastos corrientes. Ajuste es haber defendido, como hace poco lo hicieron, la jubilación es de privilegio de los jueces y haber bastardeado sistemáticamente la jubilación mínima con un presidente que ni siquiera sabía que existían. Eso es ajuste. Y vienen hoy a este recinto a hablar de ajuste a los jubilados. Comparen con la moneda extranjera, a ustedes que tanto les gusta hablar de dólares, en el 2015 al final del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, la jubilación mínima se acercaba a los 450 dólares, mientras que casi al final del gobierno de Macri caía a 200 dólares. Eso es ajuste. Pero nadie es tan cínico ni tan necio, señor Presidente. Todos sabemos que solamente están repitiendo lo que les mandan a decir sus auspiciantes del último experimento neoliberal en la Argentina. Fíjense lo que decían los auspiciantes de Macri en 2017 cuando modificaron la fórmula previsional para hacerle perder a los jubilados un 20% de sus jubilaciones. Aquí está la tapa, debate en el Congreso, reforma previsional. ¿Cuánto aumentará mes a mes la jubilación mínima? Se la redujeron un 20%. Y fíjense lo que dicen sus auspiciantes hoy que estamos aprobando esta ley que ya sabemos que va a funcionar y que va a ser mucho más exitosa que la de ustedes, hoy los auspiciantes de ustedes, los que hace unos pocos días publicaban que tenían reposera en el despacho del Presidente Macri. Sus auspiciantes hoy ponen, el frente de todo busca darle sanción al ajuste de jubilados. Es evidente que vienen con un discurso armado, pero también es evidente, señor Presidente, que los jubilados y las jubiladas, nuestros abuelos saben muy bien de qué lado de la grita está cada uno de nosotros, saben muy bien quiénes trabajamos para transformar la realidad y mejorarle la vida a nuestros abuelos. Muchas gracias, señor Presidente. Muchas gracias, diputado Soria.